Buenos días, tuve una situación con mi madre, ella decía que veía y escuchaba voces. Cuando se llevó al psiquiatra nunca fue diagnosticada, solo le hicieron análisis y le dieron litio. Pero al final se descubrió que tenía dos tumores cerebrales. Quiero saber si eso que le pasó fue por los tumores. Sí, probablemente pudo ser ocasionado por los tumores. Como dije al inicio, cualquier enfermedad neurológica, hable más de los infaltos cerebrales, de los aneurismas, ACV y ese tipo de cosas, pero los tumores como comprimen también el cerebro, como inflaman el cerebro, como lo dañan, lo lesionan, también pueden ocasionar brotes psicóticos de cualquier tipo, mi gente. O sea, sí, muy buena pregunta porque muchas veces me dicen, no entiendo cómo se asocia una enfermedad clínica, como un tumor, a una enfermedad psiquiátrica porque inmediatamente lo que hacen es que, ¿verdad?, que hacen un puente, vamos a decirlo así, y me lo llevan directamente al psiquiatra. Siempre le digo, primero hay que descartar lo orgánico, lo clínico, por eso mando a hacer pruebas y luego entonces, si por descarte, no hay nada clínico, no hay un tumor, pues entonces me quedo con la parte de salud mental y que el brote es ocasionado por algo psicológico o psiquiátrico.